Soy Pablo de Cristóforis, soy profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y también soy investigador del CONICET. En el laboratorio tenemos tres líneas de trabajo, una vinculada a la investigación, otra vinculada a la docencia que hacemos en el departamento y por último de la extensión universitaria que también nos interesa mucho poder vincularnos con la sociedad y en particular hacer divulgación científica y talleres de robótica educativa. Nos interesa mucho poder despertar vocaciones científicas, trabajar con chicos de escuelas secundarias, poder llevar la robótica al aula, poder transformar el aula en un laboratorio y que ellos jugando con los robots un poco sin darse cuenta puedan meterse en lo que es el mundo científico, la forma de pensar un experimento, la forma de creatividad que tenemos a la hora de hacer ciencia que es algo que generalmente cuesta tener en una escuela secundaria. Para eso hemos desarrollado una aplicación donde no hace falta conocer...